El artista plástico villacurano Rolando Quero inaugura exposición Ecos en Casa Museo La Blanquera en San Carlos, Estado Cogedes. El museo hoy ofrece sus altas y blancas paredes a esta hermosa muestra que nos trae el maestro Rolando Quero como un regalo al Estado Cogedes, digamos así, por cuanto nos permite apreciar desde nuestra óptica y desde nuestras afinidades con el arte. Este hermoso trabajo con el cual Rolando les incorpora a las artes plásticas venezolanas un importante legado, es decir, el uso del color, el uso de las texturas, pero sobre todo la formulación de un concepto con el cual nos hemos identificado a lo largo de todas las últimas tres décadas al menos en el arte contemporáneo venezolano. Se trata de una muestra en la que si bien la denominación recoge algo, hay que enfrentarse frente a una de estas obras para sentirlas y apreciarlas. Muchachos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias al equipo de Zamora Televisión que lo tenemos presente y estoy a la disposición para hacerles una visita guiada a los muchachos cuando quieran, yo puedo venir, me puedo tenerla hasta aquí y con mucho gusto les explicaré lo que es la obra de Rolando Quiere. Gracias muchachos y que disfruten la exposición. Esta obra nace de una pequeña semilla que se llama Peronía. Por aquí podemos pasar por lo menos las horas azules. Las horas azules son nocturnos, son tardes en la calle, en la noche. Y esta es una obra muy especial que yo titulé Visiones del Infinito. Y esta es una obra muy especial que yo titulé Visiones del Infinito. Cambia la corriente y vuelvo a... Continuamos en Casa Museo La Blanquera, en San Carlos, Estado de Cogedes, a mi lado, García Pérez, autoridad única en cultura del Estado Bolivariano de Cogedes. Precisamente queríamos saber su impresión al encontrarse ustedes hoy en la casa, que son una de las más representativas de la arquitectura colonial venezolana, que se abre a los artistas nacionales, grandes tallentos. Artista aragüeño Rolando Quiere, ¿cuál es su primera impresión al violista extracto? Bueno, fíjate, me impresiona la conexión que hay, la mononidad que hay presente en la exposición del compañero Rolando Quiere, no conocía su trabajo, recientemente lo vine conociendo cuando Mika me presenta a la propuesta, cuando yo era Mika y yo estaba en la iniciativa de la Blanquera. Y me pareció extraordinario el trabajo, y le dije a Mika, bueno, vamos a traernos al compañero Quiere y cumpliendo Mika como siempre los adoradores, sobrejo al compañero Quiere. Me impresiona también la unidad del compañero Quiere a la hora de expresar su obra. ¿Cómo ha visto esta exposición? ¿Qué ha sentido de estos ecos de Rolando Quiere? Bueno, la exposición, bueno, chéverísima. Viste la visita de nuestros muchachos a la exposición, es una forma de promocionar para nuestros artistas, tanto los de acá del estado Cogedes como los que hacen vida afuera del estado. También además, bueno, es una invitación a todos aquellos que guste pasar por acá. Adicional a eso, pues estamos implementando el espacio del Boulevard de Zamora. Mañana tenemos un encuentro productivo con los artesanos, además de eso tenemos una retreta musical que va a complementar esa exposición artesanal. Y además de eso, tenemos unas puestas en escena, digamos, de personajes de la época que van a estar a lo largo del Boulevard. Eso como para complementar y atraer a la gente que venga acá, pues al museo a visitarlo y además a tomarse una cita de café. ¿Qué ha sentido al ver la obra de Rolando? Bueno, ante todo, bienvenido a ustedes, todo el equipo y a ese gran artista, pues Rolando Quero, quien nos trae una hermosa galería, una muestra de pintura bastante importante, lo cual pues celebro junto con ustedes y con el propio artista plástico de una magnitud inmensa, una demostración del talento artístico que hay en nuestra patria y que, bueno, aquí tenemos muestras tan bellas, primores de los pinceles tan importantes como son estos abstractos, un gran impresionismo dentro de esa cultura que nos hace falta conocer, contemplar y ver a diario en nuestro pueblo, en nuestra geografía nacional para divulgar, pues, para conocer cómo divulga el artista nuestro esas gran actitudes, ese gran dote de maestros que tenemos. Porque lo que tenemos son maestros en realidad de las artes plásticas que muy fácilmente nos van a conocer sus impresiones a través de los pinceles, del canto y de muchas maneras, pues, de hacernos expresivos, de darnos a conocer, de ver qué tanta riqueza hay en nuestra patria. Así como la paleta del color es el caos del artista donde construye las imágenes, los gestos y la composición de los colores que hoy podemos ver acá. Así también son los escritores que hacen magia de esos hechos históricos y de esos fenómenos humanos que hacen de nuestra realidad una maravilla y que quedan registradas para nuestra cultura y nuestro arte. ¿Quién mejor que una persona que sepa de esas áreas como lo es un poeta? Y más si este poeta es un amigo, no sólo de Villa de Cura, no sólo del artista, sino un amigo del pueblo venezolano. Esa persona es Israel Sotillo. ¿Quién es? Precisamente la persona que está aquí a mi lado. ¿Pueta? Bienvenido a las cámaras de Zamora Televisión. Gracias por estar aquí. Queremos saber de su parte qué ha significado para usted llegar a ser Carlos en el marco de esta primera exposición del año de su amigo Román Loque y también para usted como sensible del arte, como admirador del arte y como escritor del arte. ¿Qué significa haberme montado en las salas del Turpial? El trabajo de Quero reciente se ha ubicado dentro del color amarillo y evidentemente que ese amarillo del Turpial y ese amarillo del Aragüenei se refleja en cada una de estas últimas obras que ha ejecutado el artista villacurano. Significa entonces montarme en ese Turpial y empezar a recorrer a Venezuela describir los paisajes, describir la atmósfera y la gestualidad del acto de pintar en un artista de tanta fuerza como lo es Rolando Oque. Fíjense que se sienten una cantidad de emociones diversas. Hay personas que pueden sentir la luz, pueden sentir la oscuridad, pueden darse cuenta de los sonidos, de las aves. Y es una obra que además ofrece la magia de diversos aspectos del lenguaje. El lenguaje visual, el lenguaje auditivo, porque son ecos que la gente puede interpretar. ¿Qué interpreta a esos sonidos? Que aún no genera el eco. Somos artífices del sonido. Retumba en nuestro corazón el Big Bang, el sonido creador del universo, el hombre. El sonido está en todo, en tu mirada, en tu tristeza, en tus sueños. El sonido es la vida. Y esa gran explosión que se reconoce humanamente como el inicio de lo que hoy conocemos como el universo, está reflejado también en esta pintura de Rolando, que sabe dibujar el universo. Qué bueno que habla sobre la sensación de los distintos elementos del universo. Justamente el elemento perúrico tan presente, pero también con estas imágenes aurílicas que están en nuestra mente, que también forman parte de un universo interno. Y usted en sus palabras comentaba que cada cual interpretaba algo distinto, pero a la suma en una cantidad de energías encontradas, como lo habíamos visto en una de las anteriores instrucciones de Rolando. Ahora, para un poeta como usted que conoce y que ha visto tan latier en el sentido de los pueblos, ¿cómo es el pueblo que hoy está reflejado acá en esta exposición? Son todos los pueblos. Diríamos que la acuatriconomía que trabaja Rolando, el amarillo, el azul, el rojo, el azul, el verde. Venezuela es un país de mucho verdor. En nuestras montañas, tú vas por cualquier vía de Venezuela y ves muchos verdes. No es así en otros países, ¿no? Donde es escaso. Aquí hay un marcado verde en la sabana, aquí hay un marcado verde en la montaña, aquí hay un marcado verde en nuestros corazones. Como posibilidad creadora, Rolando se refleja en este color con el que ha trabajado lo que es la Amazonía, lo que es lo intrincado de la selva, con todos sus sonidos, con todos sus misterios, con la nocturnidad de la que él también habla. Porque la oscuridad es creación y el sueño no es más que una provocación de la oscuridad, de la nocturnidad. Estos colores y estos sonidos, y esta parte incluso del tacto, que la gente que tiene alguna discapacidad visual pueda tocar, son uno de los milagros de las de este tipo de obras. ¿Cuál crees que va a ser el impacto de San Carlos? Bueno, esto es una tierra de mucho calor, y eso lo refleja a la gente. Este es un pueblo donde la gente se abraza, es un pueblo donde es como más rápido el paso del tiempo. Diría por la velocidad del viento, por la velocidad de los mismos sonidos. Aquí de golpe se monta una lluvia y enseguida se va, porque hay mucha fuerza. Igual pasa después con la pintura. De los no videntes, que pudiera uno invitar a algún amigo hasta acercarse hasta la exposición. Deja que tu mano se pose sobre el cuadro, sobre la tela, para que sientas la textura. Que Rolando construye con elementos de su pueblo, de los costeros. El acerrín, por ejemplo, de la carpintería. Que le hace volumen al cuadro, le hace una fuerza. Que quizá quien no tenga la vista no pudiera apreciar desde el punto de vista del sentido visual. Sino que en el tacto también está la mirada. Aquello que cuando uno está niño toque con las manos, vea con las manos y toque con los ojos. Recuerda que eso se da en el ánimo. Uno puede ver la pintura a través del tacto y la puede tocar con la mirada, con los ojos. Aunque el no vidente no pueda apreciarla desde el punto de vista de la luz y el color. Si de la descripción, si de la palabra que sonido y es pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!